Y le damos los buenos días, la bienvenida a César Cordero, de Dell Carnegie Dominicana. César, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, cerrando este ciclo, esta campaña, que de verdad que ha sido maravillosa. Yo me he gozado y he podido aprender muchísimo también de nuestros colaboradores, nuestros compañeros, poder ver esa cara diferente en estas brisas de verano, verdad que genial la idea. Cuando Laura me dijo, César, tenemos esta idea y va para agosto, no tardé, yo creo que fue como cuando tú vas a buscar algo en Google, que no termina de escribirlo y ya te da el detalle, le dije, sí, aprobado. Entonces después le dije, ok, términa, me di la idea. Qué bueno, qué bueno. Sí, porque me gustó muchísimo el poder hacer algo diferente y que podamos conectar también siempre dentro de la misma línea de lo que es la actitud de Camino al Sol, crecer, aprender, avanzar de manera positiva hacia adelante. Entonces poder considerar este tiempo que en República Dominicana sabemos que verano es el año entero. Eso es así. Entonces vamos a comenzar por ahí. Entonces yo le decía a Laura, bueno, Laura, mira, rapidísimo, el tema ya lo tengo. Los hobbies como parte de nuestro éxito. Excelente. Me gusta ese tema, me gusta. Y vamos a ver qué hay detrás. Entonces comenzando con la iniciativa de brisas de verano en República Dominicana, el verano es todo el año. A diferencia de otros países donde las estaciones son bien marcadas y representan una serie de pensamientos, actividades y acciones que deben de tomar esos ciudadanos. O sea, pasar de verano a la preparación del invierno en el otoño, recibir ese invierno, luego pasar a la primavera y comenzar a ver todo nacer de nuevo para luego volver a llegar al verano. O sea, reta a que las personas desarrollen diferentes inclinaciones, hobby, pasatiempo y convertir todo eso en parte de nuestro crecimiento. Y cuando hablamos de éxito, es ese crecimiento. No es, como sabemos y siempre decimos aquí, el éxito enfocado en el tener y en las grandes cosas, sino en esas metas, en esas motivaciones como acaban ustedes de compartir ahora en la reflexión del día, que nos mueven a hacer cosas. Entonces, de ahí la idea de considerar los hobbies. Y en mi caso, creo que ya varios de nuestros caminos, el solo oyente incluso, me han dicho, César, me encantan las cosas que ha compartido de los pasatiempos, del correr, de las cosas que hace y me ha motivado a hacer ciertas actividades. Pues yo les debo de compartir que los hobbies tienen una definición mucho más allá de solamente decir, bueno, pasar tiempo. Porque cuando buscamos la definición simple y sencilla, hobby, bueno, es un espacio donde tú decides invertir tu tiempo en algo de ocio, de recreación y que es simplemente para pasar el tiempo. ¿Quiénes recuerdan esas famosas revistas que todavía están por ahí? Las matatiempo. ¡Ay, Dios santo! Sí, 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 guau, sí, sopa de letras, crucigramas, unepuntos, colorea. Soduco, de ahí nació mi afición al Soduco. Entonces, fíjate que es como matar el tiempo en algo que va a relajar tu mente, la va a distraer y que te puede quitar el estrés, la presión, la ansiedad de un momento. Pues esos hobbies han pasado más allá de solamente ser un pasatiempo o un matatiempo. Y en el mundo en el que vivimos, ¿cuántas personas viven de sus hobbies? Y escuchamos una palabra, yo diría que no es tan reciente en su esencia, pero sí muy reciente en su uso, aplicación e interpretación. Y es monetizar tu pasatiempo. Sí, porque en el momento en que tú haces dinero con ese hobby, deja de ser un hobby, César. Una parte atada al hobby es que lo haces por gusto, pero no hay dinero ahí. Ahí está el detalle. O no te entra dinero, a lo mejor te sale dinero. Ahí está el detalle, que como ahora todo le buscamos, por decirlo así de una manera, ese sentido comercial se ha ligado y se ha quitado esa magia del hobby como hobby. Entonces, ahora, ese sentido de inmediatamente tú comenzar a monetizar algo, preocuparte, estresarte, porque tiene que producir, tiene que trabajarlo y tiene que... Entonces, ya fíjate que deja, como tú acabas de señalar, Cintia, un hobby. Y comienza a entrar dentro de la rutina de qué? De trabajo, de obligación, de responsabilidad, de que hay que cumplir. Y ahí vienen entonces, como tú señalabas, los costos que hay que cuidar, los detalles que hay que trabajar para tener un producto. Entonces, pierde esa magia. Entonces, debemos de mantener y rescatar ese sentido del hobby en esa orientación de que debe de ser un espacio nuestro de tiempo. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos hacer de nuestros compromisos parte de lo que es ese sentido de hobby? Por ejemplo, a mí me preguntaron en una actividad que yo estuve para una empresa, en una actividad de integración, se hizo una dinámica y ellos mismos dijeron no. Y ahí, créeme que me acordé de Camino al Sol, porque recordemos que cuando Camino al Sol comenzó y cada colaborador que viene aquí, lo primero que se hace es, cuéntame de tu vida personal. ¿Cuáles son las cosas que te gustan? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Verdad, Reinaldo? Así es. Así es. Esa es la carta de entrada. Para nosotros conocer a la persona primero que al profesional. Es decir, ok, vas a hablar de cualquier tema, muy bien, sabes mucho de eso. Ahora, ¿quién es la persona? Y a nosotros eso es lo que más nos interesa, la persona. Bueno, pues a mí me hicieron esa pregunta. Dentro de esa dinámica, yo era el que iba y de paso di la conferencia, pero me hicieron ese, ese approach ahí. Y ahí me preguntaron de mis hobbies y pasatiempos. Y como yo no tengo uno ni dos, sino que son tantos. Eres un hombre diverso. Yo me quedé, wow, qué respuesta le puedo dar. Que primero no suene mal en decir problema, que entonces tú tienes demasiado pasatiempo, tú no trabajas. O que suene también a que quiero como pretender. Y salió esta definición que él ha hecho mía. ¿Saben cuál es mi nuevo hobby pasatiempo desde ese momento que me preguntaron? ¿Cuál? Disfrutar la vida. Disfrutar la vida. Ese es mi hobby y mi pasatiempo. Como hobby. Si es trabajar, lo disfruto. Si es montar bicicleta, si es correr. Y sabemos que yo monto bicicleta en la ciudad y hago bicicleta en mountain bike. Si es correr, corro en la ciudad y hago senderismo y corro en la montaña. Me encanta la música, me encanta el cine, me encanta la playa, me encanta estar solo, pero me encanta y disfruto estar con mi esposa y mis hijos. Entonces, ahí viene el detalle que de cada momento yo he estado aprendiendo a ser como un pasatiempo productivo. Algo que me disfruto, que gozo, que le saco el provecho. Y ahí viene para nosotros entonces ese sentido de poder ver a los hobby como ese sentido de puedo sacarle provecho. Porque aquí viene, señores, una trampa incluso en la que hemos caído. Yo no sé ustedes, pero yo he escuchado personas que dicen, no, yo no tengo hobby, yo no tengo pasatiempo. ¿Y por qué? No, porque no tengo tiempo. No, es que yo termino cansado, tirado en el sofá y lo que me quedo es viendo televisión. Como que ver televisión, si tú lo haces desde una perspectiva intencional para sacarle provecho y disfrutarla, es un pasatiempo en sí. Claro, porque te puede gustar el buen cine. Es decir, ver buenas actuaciones, buenas interpretaciones. Buenos documentales. Buenos documentales, por supuesto. Y disfrutarlo, pero está tirado en el sofá con el sentido mental de, ay, es que no tengo tiempo para nada, prendo el televisión. Y cambiando de canal en canal ahí. Exacto. ¿Verdad? Entonces, nuestros hobbies tienen una magia y es que tú los puedes hacer intencional independientemente, independientemente del momento o de la situación que esté viviendo. Y eso se va a convertir entonces en parte de nuestro éxito. ¿Por qué? Porque aquí viene ahora sí lo productivo y positivo de los hobbies. Y es que nos inyectan energía. Entonces, cuando nosotros caemos en esa trampa de decir que no estamos practicando, no estamos practicando un hobby porque no tenemos tiempo, vamos a romper con eso. Vamos a buscar esa motivación que ustedes hablaban en la reflexión de hoy. Entonces, aprovechar el tiempo, no solamente como el tiempo de ocio. ¿Por qué? Porque el tiempo de ocio, lo cual es importante que lo consideremos, no es el único tiempo para nosotros ver y hacer de las actividades un hobby. Hay dos sentidos con los hobbies. Hay uno activo y hay uno pasivo. El sentido pasivo es cuando nosotros, ese tiempo que de repente estamos esperando en el aeropuerto, estamos de pasajero en un autobús, en el mismo avión. Tú dices, déjame aprovechar este tiempito para distraerme en cualquier cosa que no requiere que más que pasar el tiempo. Y ahí entran las famosas revistas y que hoy son aplicaciones que están en nuestros celulares para usted pasar el tiempo. Y créanme que las hay de todo tipo. Ya lo saben. Para incrementar tu IQ, para retar tu creatividad, tu intelectualidad. Para hacer ejercicios, para activar el cerebro. Exacto. Exacto. Entonces, por ejemplo, a mis hijos y a mí nos encanta pasar el tiempo de vez en cuando compartiendo en unas aplicaciones ese juego muy famoso en los Estados Unidos que llenó toda una época a Jopardy, que era de hacer preguntas. Y es importante pasar el tiempo así porque al mismo tiempo que aprendemos, nos estamos distrayendo de otras actividades que son rutinarias. Entonces, ese hobby pasivo es en el que tú ocupas tu tiempo que realmente no tiene nada que hacer. Y los hobbies activos son los que tú procuras hacer de manera intencional y que van a requerir de ti una preparación. Por ejemplo, el correr, el nadar, el montar bicicleta. Eso va a requerir que tú te planifiques. Claro. Te va a demandar de ti que tú incluso tenga los elementos necesarios como la ropa de correr, los tenis, la bicicleta, los elementos, defina una ruta, un tiempo, una distancia. Entonces, ya ese hobby nos damos cuenta que pasó de ser pasivo para solamente agotar un tiempo muerto a un tiempo que tú le quieres sacar provecho de manera intencional. Entonces, aquí podemos ver la diferencia entre hobbies pasivos y hobbies activos y lo podemos combinar. Entonces, cuando yo digo disfrutar la vida para mí es un pasatiempo es porque mi trabajo yo lo disfruto y lo considero un hobby activo. El caminar y el montar y el montar bicicleta y el correr y el leer, ahí entran entonces que algunos son activos y otros son pasivos. Ahora, vamos a ver lo que nos aportan los hobbies. Y yo quiero compartir hoy y lo vamos a dejar por escrito, se lo voy a estar compartiendo a Laura, unos puntos. Lo quise resumir en 10 beneficios directos de los hobbies y pasatiempo. No importa si son pasivos o si son activos intencionales. Número uno. Primero, nos llevan a desarrollar el Mindfulness, que aquí ya lo hemos hablado. Un hobby te lleva al aquí y al ahora. No podemos estar, y es muy difícil, en un hobby y nosotros con la mente en otro sitio. Porque si estás llenando crucigrama, créeme que eso te envuelve y ya tú estás ahí y ahora. Si es corriendo, estás ahí y ahora. Entonces, aprovechemos esta oportunidad porque nos permite desarrollar el aquí y el ahora. Los hobbies nos abstraen de la rutina y liberan nuestra mente en otras actividades. Por eso, nos damos cuenta, y aquí hemos puesto como ejemplo a Google, que los colaboradores de Google tienen espacios para salir de sus oficinas, ir a qué, a una caminadora, ir a una sala de juegos, ir a un sofá, ir a ver televisión. Y están pasando de una actividad a otra. Entonces, esta capacidad de poder pasar de una actividad a otra, vamos a verla como hobbies activos y pasivos que nos van a ayudar a superar la rutina. Los hobbies reducen las preocupaciones y el estrés. Está comprobado que esas actividades físicas activas y pasivas hasta cierto punto también generan qué? E endorfinas que activan nuestro sistema, activan nuestra defensa, nuestro ánimo, nuestro deseo de lograr cosas, esa píldora invisible de la felicidad, de la satisfacción. Entonces, vamos a utilizar los hobbies en ese sentido, ya que nos dan y nos agregan valor y alegría. Señores, cómo nos sentimos cuando completamos una tarea, cuando caminamos esos dos kilómetros, cuando terminamos de leer un libro, cuando logré completar el crucigrama? Eso es una sensación de alegría, de logro y inmediatamente nos atrevemos a un poquito más. Entonces, los hobbies nos prueban y preparan para otros retos. O sea, ustedes no se imaginan lo que yo he aprendido y he sacado de correr, de montar bicicleta. Cuando nosotros nos ponemos como hobby y como reto leer un libro y hacerlo en un tiempo y lo logramos, eso no está dejando disciplina, perseverancia, constancia. Y esas son las cosas que vamos a necesitar en eso que llamamos trabajo, retos y otros compromisos. Otro beneficio de los hobbies, señores, es que conocemos a personas nuevas con intereses y valores comunes. Comunes, así es. Y que cuando las conocemos, nos sorprendemos y decimos ¡Wow! Y yo estoy seguro, Sobeida, ¿verdad? Que hace un tiempo entró en el hobby de correr. Sobeida, ¿cuántas personas maravillosas conociste a través de ese nuevo pasatiempo? Sí, muchas y algunas que se quedan como más cercanas que otras, como es Sobeida en toda actividad que uno hace. Pero sí, como dices, son gente como que tienen valores y ese deseo común de lograr algo. Y lo chulo es que cada día, cada día que uno va a ese entrenamiento, bueno, hoy me tocan 30, me tocan 60, me tocan X cantidad de tiempo, kilómetros. Y es como un reto cada día que te mantiene motivado y que te hace preparar previamente para lograrlo. Eso es, bueno, interesante. Sí, es una dinámica y eso es de los hobbies. Y ahí vamos, pero eso no importa si es un hobby activo de hacer en grupo o particular o de familia. Una recomendación es procurar hacer los hobbies también a nivel de la familia, de ese círculo tan íntimo. ¿Para qué? Para compartir cosas que van a sacar valores, van a sacar ideas, van a sacar formas de nosotros mismos. Permiten un tiempo único para ti. ¿Por qué? Porque aunque yo, Sobeida, y esas actividades que hacemos en equipo es con un grupo, yo estoy seguro que Sobeida, mientras iba corriendo, mientras iba trotando, mientras está haciendo su ejercicio, ella con ella misma está hablando, sacando ideas, resolviendo situaciones. Entonces, ese espacio es único para nosotros. Y si nos vamos a los pasivos, que, como veíamos, nos retan a llenar un crucigrama, leer un libro, hoy día con una aplicación, jugar algunos juegos, entonces es un tiempo muy nuestro. Otro detalle es que los hobbies nos llevan a aprender, a crecer y a superarnos a nosotros mismos. Y vuelvo a poner el ejemplo más simple. Si es lectura, usted comienza con un paquito. Y eso lo va a llevar a un libro de bolsillo. Y eso lo llevará a una novela. Y eso lo llevará, entonces, a seguir la serie de un autor. Si es caminar, usted comienza con 500 metros y 15 minutos. Pasa media hora. Y cuando viene a ver, usted está desarrollando una habilidad que le está fortaleciendo física, mental y saludablemente en todos los sentidos. Y además, César, ese contacto maravilloso con la naturaleza cada día. Eso también es sanador y motivador. Así es. Y aumentan nuestra autoconfianza y creatividad. Al ver que somos capaces de lograr y hacer algo a través de un hobby, entonces, nuestra autoconfianza y creatividad por hacer cosas diferentes se incrementa. Entonces, estos son los beneficios directos que lo vamos a compartir vía a la plataforma de Camino al Sol y también comunicándose directamente con nosotros, le podemos compartir el documento. Así que vamos a aprovechar los hobbies y vamos a hacerlo parte de nuestro éxito. Y si usted es lo que dice, que no tenía hobbies, pues déjeme decirle que hay miles de opciones para usted saber que eso es un hobby. Tomarse el cafecito en el balcón, eso puede ser un hobby. Tomarse una taza de té y hablar con su esposa, con su pareja un rato, eso es un hobby. El pasar tiempo con sus hijos, compartir cualquier actividad que sea de ellos y usted estar ahí diciendo presente, conviértalo en un hobby. O sea, que la vida en sí misma sea nuestro hobby. Disfrutarla en todos los sentidos. Eso es lo que nos va a ayudar a ser nuestro éxito. Ahí tenemos a un Camino al Sol oyente que dice que uno de mis hobbies favoritos es escuchar los podcasts de Camino al Sol. Así que, gracias por ese hobby. Qué lindo. Ahí está. Entonces, él está demostrando ahí el valor de los hobbies porque le está sacando provecho. Fíjense que es muy probable que lo escuche cuando esté en un tiempo tranquilo, cuando vaya en el tapón. O sea, que miren, señores, no evadamos, vamos a dejar de evadir y vamos a tomar esa motivación, como decía la reflexión de hoy, de movernos a aprovechar y ver que no importa. Mira, en lo cultural, en las artes, en la música, en los ejercicios, en lo intelectual, en todo hay hobby. Y lo bueno es que el Camino al Sol es un buen hobby. Es un buen hobby. Porque aquí hay de todo. Aquí hay, mira, aquí hay colaboradores para el cine. Ahí yo estoy pendiente para, con, ustedes no se imaginan con Richard las películas y serie y cosas que yo he retomado. Tenemos la música los viernes. Tenemos para nuestros hijos, a través de divertirse, jugar con ellos y aprender. Tenemos neurociencia, tenemos filosofía, señores. Entonces, si usted quiere un hobby y no encuentra, Camino al Sol puede ser su hobby. Así que, conecte con eso. César Cordero, gracias por compartirnos esta hermosa brisa de verano. Los hobbies como parte del éxito. Y es cierto, porque todas esas cosas transversales que vamos haciendo, todo aquello que va rompiendo de una manera u otra nuestra rutina, enriquece todo nuestro quehacer profesional. César, la gente que quiera conectar contigo y, por supuesto, los diferentes programas que se están desarrollando desde Dale Carnegie, ¿cómo conectan contigo? Sencillo. Haga de su crecimiento profesional y personal un hobby. Entrene con nosotros. Y usted verá lo divertido que será, lo gratificante que será hacer de su crecimiento profesional y personal un hobby. Nosotros le vamos a enseñar cómo, en liderazgo, en venta, en servicio, en desarrollo personal, el hablar en público, lo que usted quiera. Así que, se puede poner en contacto con nosotros porque ya nosotros preparamos, Reinaldo, nuestro plan de otoño. Ya se fue verano. Ya lo sabes. O sea, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, díganos qué usted quiere. Solamente nos llama al 809-732-4804, 809-732-4804, y le vamos a ayudar a identificar eso en lo que usted puede maximizar todo su potencial. Buenísimo, César, que tengas una muy buena semana. Cuídate mucho y gracias por tu trabajo. Bueno, ahora voy a mi hobby, uno de mis hobbies. ¿Ah, sí? Trabajar. Trabajar. Un abrazo. Que te vaya bien. Gracias, César. Es el que ayuda a tener los demás hobbies. Sí, sí. Yo creo que sí, Sobeida. Es que lo pudiéramos llamar como la madre de todos los hobbies. Es el gran hobby. Un abrazo, César. Cuídate mucho.